Voy a darte 5 hábitos matutinos mortales que arruinan tu vida por completo. Fíjate si los estás haciendo para eliminar los urgentes porque están arruinando todas tus bendiciones, están impidiendo y bloqueando la llegada de cosas buenas a tu vida. Porque como vos arranques tu vida, como vos arranques cada día, es como vas a pasar el resto del día. ¿Te ha pasado alguna vez que te levantaste bien, tranquilo, con mucho tiempo y todo el día parecía que ibas bien? O por el contrario, ¿te ha pasado alguna vez que te levantaste mal tarde, saliste corriendo y después todo el resto del día eran un conjunto de cosas malas? Bueno, eso es porque la primera hora de la mañana define cómo es todo el resto de nuestra vida y todo el resto del día. Entonces, cuidado con estos hábitos. Te digo, el último es el más importante. Primero, mirá las redes sociales. Si mirás las redes sociales, apenas te levantás, te das un subidón de dopamina que después es muy difícil de retener, cae y te empezás a sentir mal, empezás a vibrar bajito. Entonces, no mirás las redes sociales apenas te levantás. Un truco, un tip acá, déjalo a 17 segundos de distancia. El cerebro es vago, no lo va a ir a buscar. Entonces, déjalo lejos para no tener esa tentación. Segundo, no ver noticias, porque programan tu mente. Por eso se llaman programas, porque te programan. Mucho cuidado con lo que ves al principio del día. Tercero, no activar tu cuerpo. Apenas te levantás, tenés que hacer estiramientos, sonreír. Incluso podés hacer afirmaciones al espejo, pero si no activás tu cuerpo, no se va a empezar a mover. Vas a empezar a tener un día completamente lleno de cosas negativas. Entonces, activalos para poder activar tu día y tu vida. Siguiente, tenés que beber un vaso de agua tibia o agua con limón para empezar a activar el cuerpo, para que se despierte, para que entienda que es un nuevo día. Y quinto, último y más importante de todos, no tomes café. Apenas empezás el día, esto es nocivo. Te da un subidón de cortisol que es muy negativo. Aguantá lo máximo que puedas antes de tomar el café. Ahora seguro te estás preguntando, ¿qué sí podés hacer? Meditar, leer, hacer ejercicio, pero evita estos cinco hábitos mortales que te nombré y vas a ver un cambio notable en tu vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios y técnicas de espiritualidad y ley de la atracción.